¡Gracias por ver el video! Había ratas, además de estar sobrecargados, además de todas las especificaciones técnicas que me puedas dar. Era la Argentina abandonada, era el reflejo de lo a que habíamos llegado los argentinos. Y esto no puede pasar más. Está en nosotros, nosotros como pueblo, nosotros como gobierno, nosotros que integramos un proyecto nacional más allá del partido político, podemos porque queremos. Curiosamente, la última actividad que hicieron los empleados más viejos del INAE en este edificio fue ver el Mundial del 94. Ya estaba cayéndose el edificio pero se podían juntar. Y entonces en el 94 fue lo último que hicieron y después se tuvieron que ir porque se inundaba, porque llenaba de agua y se caía encima y porque no había un gobierno que pensaba en el cooperativismo. No había un modelo social, había un modelo social antagónico, antitético, con la concepción del cooperativismo, la concepción del mutualismo, la concepción de la economía solidaria, de la ayuda mutua, de la responsabilidad, del trabajo en común. Y entonces se abandonó el edificio, se fueron desparramando en distintos lugares y es también simbólico que en el momento que llegamos a la final, estemos otra vez aquí, estemos otra vez aquí en un edificio que a su vez el movimiento cooperativo tradicional, este edificio no se hizo con recursos del Estado, se hizo con recursos del movimiento cooperativo. Entonces también es importante tener la posibilidad hoy de tener el orgullo de verlo de nuevo recuperado. Hay un Estado presente, hay un cooperativismo y un mutualismo presente. Yo siempre digo que el Producto Bruto Interno, en la época en que el país se caía, no llegaba casi al 6% y hoy yo creo que ya estamos superando el 10%, el 11% y nuestro objetivo es seguir teniendo mayor participación en todo lo que es movimiento, cooperativas y mutuales porque trabajan fundamentalmente sobre la dignidad, ¿no es cierto? El trabajo de la economía social tiene ese aditivo que hace a la democracia, que hace a lo distributivo, que hace a lo solidario.